Vamos a comenzar entonces este balance luego de las manifestaciones que se registraron ayer en Plaza Italia. Bueno, el día de ayer hemos sido testigos de una jornada de movilización que a partir de las 17 horas congregó a un grupo aproximado entre 500 y 600 personas que sin la de autorización de la autoridad administrativa se congregaron en el sector de Plaza Baqueano para luego iniciar desórdenes, disturbios y también ocasionar daños al mobiliario público y privado. Razón por la cual personal de servicio de control de orden público apoyado por personal territorial procedió a la contención para después proceder también a disolver esta manifestación. Manifestación que encerró determinadas características de un grado de violencia hacia el personal policial y hacia los recursos de carabineros con una abierta intencionalidad de ir a buscar por parte de los manifestantes a carabineros para iniciar con atos en diferentes partes y alrededor de la Plaza Baqueano. Producto de esta situación, nosotros lamentamos como carabineros, ¿cierto?, que 32 integrantes de la institución resultaran con diferentes tipos de lesiones. De esos 32 integrantes, dos con resultado de lesiones graves, uno de los cuales se encuentra hospitalizado en el hospital de carabineros producto de diversas fracturas en el rostro a raíz de la agresión que fuera objeto como participante del equipo que formaba parte del furgón que estaba estacionado en el sector de la calle Bellavista. Furgón que a la poste, producto cierto del ataque y que fuera objeto por parte de estos desalmados, fue incendiado en su totalidad y también objeto de sustracción de algunas especies fiscales desde su interior. Al término de los procesos, de los procedimientos especializados tendientes a retornar a la normalidad, carabineros realizan el balance de un total de 45 detenidos, de los cuales tres fueron sorprendidos en el lanzamiento de artefactos incendiarios, uno de los cuales se ha indicado como el autor material del lanzamiento de un artefacto que termina en el incendio del furgón institucional. Además también de delitos de homicidio frustrado, hurto y lesiones. El resto de los detenidos por desórdenes y que conforme a su diversa gradualidad fueron dejados a libertad o pasan a control de detención conforme lo ha establecido el persecutor penal. Este procedimiento se dio término alrededor de las 01.00 horas del día ya sábado. Usted se refería al robo de instrumentos fiscales. Estamos hablando de un arma, una pistola. ¿Hay antecedentes del paradero de este armamento fiscal? ¿Qué información tienen ustedes? Sabemos que hay hartas cámaras de seguridad, hartos videos grabados en el sector. Sí, efectivamente, dentro de las especies fiscales que fueron sustraídas desde el interior del furgón policial se sustrajo una pistola de cargo fiscal, la que fue sustraída por un sujeto de sexo masculino el cual se encuentra grabado y que está siendo objeto por parte de las pericias que el personal especializado de la institución está desarrollando tendiente a su ubicación, detención y ojalá también a la recuperación del arma sustraída. General, ¿cuánto es lo robado y que no ha sido recuperado? Porque uno de los detenidos, según ustedes, que se ve lanzando bombas molotov también habría robado también lo que se recuperó. ¿Qué es lo que se recuperó en manos de ese detenido y qué es lo que falta? Se han recuperado elementos antidisturbios, tales como escudos, también elementos de protección, tal y con antibalas, pero también mantenemos, ¿cierto?, aún en la búsqueda de un par de estales cuantibales y unos elementos de protección. Pero todo está en proceso de investigación y que el personal especializado está en desarrollo para poder lograr su detención y recuperación. ¿Se tiene grabada la persona que le robó la pistola al conductor del vehículo? Sí, por supuesto, está grabada. Tenemos los medios de prueba obtenidos a través de diferentes medios, elementos que son en estos momentos periciados por el personal institucional especializado. ¿Se está buscando a esa persona? ¿Se sabe quién es entonces? Estamos en ese proceso por parte de los elementos del personal especializado en investigación. General, preguntarle por las tres personas que se tiene evidencia. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Presentan antecedentes? ¿Son todos mayores de edad? Bueno, respecto a la persona que fue detenida, directamente respecto en relación a los daños ocasionados al vehículo fiscal, es un sujeto que no tiene antecedentes penales, no tiene detenciones previas y que además tiene una carrera profesional y no tiene antecedentes previos. Pero sí, contamos con material gráfico bastante decidor respecto a su participación en los hechos que se le está imputando. General, muy buenos días. En vivo para 24 horas. Poder preguntarle por cuál fue la estrategia policial. Comenzó en Plaza Baquidano, pero también se extendió hacia, por ejemplo, el barrio Bellavista. ¿Se vio muy afectado este sector, entendiendo que ya viene siendo golpeado en jornadas anteriores? Bueno, nosotros tenemos que entender que todo este tema, todos estos eventos, que son eventos evidentemente no autorizados por la autoridad administrativa, tienen una finalidad, que en definitiva es ocasionar daños, generar daños a la propiedad pública y privada. Pero también hemos visto, a partir de los últimos acontecimientos, acontecimientos de las últimas semanas, una modificación en la modalidad de enfrentar estas actividades por parte de los manifestantes, que son ir a buscar a los carabineros, aunque se encuentren a cinco o seis cuadras a la redonda del lugar de la manifestación, los están yendo a buscar a través de lanzamiento de bombas Molotov o a través también de elementos tendientes a generar y causar daños a los vehículos policiales. La estrategia es de copamiento, la estrategia es de copamiento, asegurar el sector y después disolver para ojalá detener principalmente a aquellos que están asociados a delitos violentos. General, muy buenos días, estamos en vivo para Tele 13. Consultarle respecto a la violencia que utilizaron estos sujetos detenidos, en particular estas tres personas indicadas como los responsables, en este caso de la quema de este furgón, porque atrás en la evidencia al menos se ve un cuchillo, por lo que veo hay un arma blanca, se ven también ondas, ¿hay alguna claridad respecto a la violencia ocupada por estos sujetos que estaban, en este caso por la evidencia que se muestra acá con estos objetos en particular? Bueno, como todos ustedes pueden ver, las evidencias hablan por sí solas. Esto denota el grado de violencia que estas personas ejercen sobre los carabineros, sobre la ciudadanía, sobre los bienes públicos y privados, porque el hecho de ir a una manifestación portando elementos incendiarios, portando armas blancas, portando elementos arrojadizos, evidentemente no habla de una manifestación pacífica. No estamos hablando de una manifestación tendiente a manifestar algún tipo de descontento, sino que simplemente estamos hablando de una manifestación que busca necesariamente generar daños, no solamente a la propiedad pública y privada, sino que también daños al personal de carabineros que operan el lugar. Los tres son individualizados, además grabados con cámaras, o sea, la evidencia a juicio de ustedes es contundente. Por supuesto, como ustedes pueden ver, al costado en la pantalla, el OS9 puede testificar el nivel de captación de la participación de uno de los principales sujetos involucrados, con respecto a los otros dos, que es por lanzamiento de elementos incendiarios, en el sector de la calle Pionono, cerca del puente, tenemos bastante evidencia fílmica que notoriamente los ubica y los posiciona en el lanzamiento de estos elementos a ser personal de carabineros. General, si nos puede detallar un poco la detención de uno de estos sujetos, ¿habría sido al interior de un metro? ¿Se les estaba haciendo algún seguimiento de manera de televigilancia? Nosotros, para este tipo de procedimientos, utilizamos todos los medios y recursos disponibles, y recursos tecnológicos. Y para eso, evidentemente, para poder operar en zona segura, se emplean elementos tecnológicos que nos permiten, ¿cierto?, asegurar que la persona va a ser detenida en un lugar que también no va a generar algún grado de violencia, ni tampoco algún grado de situación de riesgo, tanto para la persona que está siendo objeto de la búsqueda, como también para el personal que va a proceder en el lugar. General, ¿cuál es el perfil de estos tres detenidos? Muchas veces son personas que no tienen antecedentes, ¿se repiten esta última detención? Bueno, el perfil es parte de la investigación que está desarrollando el personal especializado, pero nosotros no podemos desconocer que el perfil de los llamados que han hecho a través de redes sociales por parte de los grupos interesados en general de este tipo de situaciones, son asociados al anarquismo y a la violencia extrema del país. Por eso, también tenemos que hablar que la convocatoria del día de ayer son alrededor de 500, entre 500 y 60 personas. General, usted habló de un profesional al referirse a la persona que lanzó la bomba Molotov, que incendió el furgón policial. ¿Qué tipo de profesional está hablando usted? Un ingeniero. Un ingeniero, él trabaja, estudia. Eso es parte de la investigación. Ahora, ¿solamente él participó del incendio o fueron más? ¿Cuánta gente ustedes tienen individualizada del incendio propiamente tal al furgón policial? Y además, me imagino que la persona que usted dice que está identificada, se sabe quién es, que robó el arma. Sí, por supuesto. Dentro del trabajo investigativo, nosotros tenemos que considerar que el ataque al furgón policial es desarrollado por alrededor de unas 50 personas. Una de las cuales es la que se encuentra debidamente filmada, grabada y posicionada en el lugar, como el que lanza, y ustedes pueden ver, el artefacto incendiario en el sector del conductor del vehículo. Hay otras personas que tienen un grado de participación que hay que determinar y también tratar de establecer su identidad a través de la investigación que nuestros órganos investigativos están desarrollando. General, sí, eran sobrepasados en algún momento en Plaza Italia. Usted hablaba de copamiento, pero, no sé, yo que estuve al menos reporteando en Plaza Italia ayer, por gran parte de la tarde no había carabineros en Plaza Italia. A ver, usted tiene que entender también que la Plaza Italia es uno de los objetivos de estos grupos que va a manifestarse. Entonces, carabineros, en virtud del principio de la racionalidad, la proporcionalidad, el uso, la legalidad, en el uso de los medios, tiene que tender a asegurar el entorno, generar no solamente una seguridad en las personas que viven en el lugar, sino que también en relación a los manifestantes, porque tampoco hay que llegar y proceder para evitar alguna situación puntual que le pueda afectar a algún manifestante que participe de esta actividad. Nuestra obligación es respetar, ¿cierto?, la integridad de todas las personas. General, entonces, la primera persona, la que está sindicada como haber incendiado el furgón, va a ser formalizada, de acuerdo a la información que le entregó la Fiscalía, por homicidio frustrado, lanzamiento de bombas molotov y hurto. ¿Él qué robó y con qué se le sorprendió? Porque tengo entendido que lo sorprendieron con algo que había robado. Sí, efectivamente, con algunos elementos de protección que estaban al interior del furgón. Eso es parte de lo que el organismo investigativo entregó al Ministerio Público, al órgano persecutor penal. General, una última pregunta por mi parte. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, habló de refundar carabineros de Chile y se ha hablado de un malestar dentro del alto mando de carabineros por la declaración de la ministra. ¿Usted está molesto con ese tipo de declaración? Bueno, yo no soy quien para emitir un grado de opinión respecto a lo que usted me acaba de preguntar. General, el actuar medido en esta situación que se genera el día de ayer ahí en Plaza Baquedano. Hay bastante concurrencia de niños, de otras personas. ¿Es ese finalmente el actuar que adopta personal de carabineros frente a estos hechos? Es también un hecho que va avanzando, ejemplo, desde Plaza Baquedano hacia sectores de Recoleta. ¿Cómo es el actuar para determinar frente a estos incidentes que se generan ahí en pleno centro de Santiago? Mire, una de las técnicas que se emplea, y usted muy bien tocó y le agradezco la pregunta, es tratar de identificar quiénes son los integrantes y los componentes de estos grupos de manifestantes. Y entre eso detectamos mucha presencia de menores de edad. Y evidentemente también la actuación de carabineros tiene que ser gradual y también tender a evitar el máximo de daño. Es por ello que también dentro de la evolución de las primeras actuaciones de carabineros está orientado primero a tratar de que el grueso de la masa se disuelva, se retire del lugar donde está generando la actuación, para posteriormente volver a replicar los medios y volver a atacar el foco del asunto, donde principalmente participan los más fervientes indicadores de la situación. Por eso, nuestra principal también obligación es proteger las personas, no solamente que participan, perdón, que reciben en los alrededores, sino que también las personas que participan de este tipo de manifestaciones. Muchas gracias. Bueno, ahí están las palabras entonces que ha pronunciado el jefe subrogante de la zona metropolitana, Jan Camus, respecto del balance de este ataque a un furgón policial que se registró en el marco de las manifestaciones ayer en Plaza Italia. Recapitulando, para quienes recién se vienen sumando a nuestra sintonía, les contamos que Carabineros habla de cerca de 500 a 600 personas que se habrían manifestado en el lugar a partir de las 5 de la tarde de ayer viernes, provocando daños en el mobiliario público y privado. Y hablan de la intencionalidad de los manifestantes de ir a buscar a Carabineros, y que eso, señala el jefe de la zona metropolitana, habría sido un cambio en la estrategia de los manifestantes que han notado desde hace algunas semanas, respecto de ir a buscar a funcionarios de Carabineros que muchas veces se mantienen replegados en el entorno de Plaza Italia. Hablaba el jefe de la zona metropolitana que se ha utilizado en el último tiempo por parte de la institución la estrategia de copamiento, pero de mantenerse al margen, entonces al principio de las manifestaciones, pero luego intervienen. Sin embargo, han notado que en el último tiempo quienes van a manifestarse van y salen a buscar al entorno a Carabineros, y eso es parte de lo que ha destacado también el jefe de la zona metropolitana, el jefe subrogante de la zona metropolitana. Habla también de 32 funcionarios policiales lesionados, dos de ellos graves, uno de ellos, el que tiene fracturas en la cara, permanece internado, y es quien estaba al interior del furgón policial que fue atacado y que estamos viendo en imágenes al que fue lanzado una bomba incendiaria por parte de encapustados. Tiene fracturas en la cara, son fracturas de carácter grave, permanece internado este carabinero. También habla el jefe subrogante de la zona metropolitana de la sustracción de especies fiscales desde este furgón policial. Específicamente habla de chalecos antibalas, también de elementos de protección, de escudos de protección, y que algunos de ellos habrían sido recuperados, pero no todos los que fueron sustraídos desde el interior de este furgón policial. También se habla de un arma sustraída que habría sido encontrada en poder del autor del lanzamiento de la bomba incendiaria que provocó el siniestro en este furgón policial. Según lo que ha destacado el jefe subrogante de la zona metropolitana, esta persona que lanzó el artefacto incendiario estaría detenida y aseguran tener pruebas, evidencias, imágenes respecto de que él es la persona que lanzó el artefacto incendiario que provocó el incendio que consumió por completo este furgón policial que estamos viendo en las imágenes. 45 personas fueron detenidas en esta manifestación. Tres de ellos habrían sido sorprendidos, según carabineros, en el lanzamiento de artefactos incendiarios. Y uno sería entonces, según lo que ha manifestado el jefe de la zona metropolitana, el autor directo entonces de este ataque al furgón policial. Aseguran tener entonces información de que va a ser formalizada esta persona por los delitos de homicidio frustrado, lanzamiento de bombas Molotov y hurto, porque sería quien sustrajo una pistola desde el interior del furgón policial. Eso es lo que ha señalado el jefe subrogante de la zona metropolitana, que realizaría entonces, según él tiene información del Ministerio Público, que sería formalizada esta persona en las próximas horas, en calidad entonces de imputado por este tipo de delitos. Se ha referido también a la modificación entonces de la conducta de los manifestantes y ha señalado explícitamente que no están hablando de manifestación pacífica, sino de manifestación que busca provocar daños al personal policial. Eso es lo que ha señalado el jefe de la zona metropolitana, de acuerdo a la evidencia también que incautó carabineros en esta manifestación.